¿Tienes? 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 ¿Tienes canciones hipóricas? No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Y me dan ganas de besarte y los manos tomarte Decirte que me sueño ¡Ese grito! No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Y me dan ganas de besarte y los manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado Decirte que me digan lo que me pasó Jamás no haberte buscado antes Decirte que sé que es fácil porque como tú en este mundo no hay nada Y es que me pones a temblar que estás muy cerca de mi boca Pero tú lo que más te corta la respiración Nada falta, nada duro Porque cuando tú me tratas Te apoderas eminente de mi cuerpo y corazón No me puedo progresar Solo déjate que me ataca conmigo 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 Y es que me pones a temblar que estás muy cerca de mi boca Y es que me pones a temblar que estás muy cerca de mi boca Y es que me pones a temblar que estás muy cerca de mi boca Que te hicieron para mí Gracias Con permiso Te lo siento muy amigas Hasta la próxima Gracias por habernos acompañado Hasta la próxima Buenas noches Gracias Gracias